Hoy tenemos un trabajo conjunto entre la UES Valle y nuestra alcaldía, nuestra administración en cabeza de Sandra Montoya, nuestra secretaria de la UMAC. Vamos a hacer toda la recolección de esos residuos peligrosos que hay en nuestros cultivos. Vamos a recoger todas esas latas, todos esos frascos en los cuales se llevan normalmente los pesticidas, los planicidas y todos estos elementos peligrosos a nuestros cultivos. Saludo muy importante a nuestra gobernadora que es la que lidera estos procesos de nuestro Valle del Cauca, a nuestro ingeniero Victoria, a cada uno de nuestros cultivadores que nos han permitido entrar a sus cultivos a hacer la recolección. Esta es la forma de proteger nuestro medio ambiente.